Buenos días, buongiorno familia bella, como siempre, deseándole que estén muy bien, que Dios me les esté guardando, cuidando, protegiendo, donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre. De este lado pues amanecemos súper bien, como ustedes pueden ver mi amor, por la vista, ya estoy en mi área de trabajo, son las 4 y 50 más o menos, dentro de 10 minutos, pues ya inicio lo que es mi jornada de trabajito. Pero antes quise iniciar el video, porque eso no, mi amor, a esta que está aquí se le va la guagua, así que nada, vamos a ver qué es lo que nos va a traer este día de hoy. Family, y mis dos hermosuras vinieron a buscarme, mi esposo dice que no, que el chofer, yo. El chofer vino. Yo le digo a mi amor, mi chofer no, tú eres mi esposa y vine a buscar a tu amada, bueno, para llevarla para la casa. La reggaetonera está por ahí atrás, tranquilita, gracias a Dios, así que no voy a decir muchas cosas para que ella no se revoltee. Ahora vamos de un prontito al supermercado. No, hasta ahora. ¿Eh? Ha rindido hasta 2 minutos. Contigo que a mi esposo, que ella estaba rindiendo muchísimo. Vamos al súper a comprar algunas cositas que necesitamos para la casa. Dos o tres cositas que necesitamos para la casa. Te lo digo a él porque a él siempre se le pegan las cosas en la amada de nada. Hoy hace un día muy lindo, muy pero muy lindo. Sí está un poquito nublado, pero no llueve. Hace muchos solecitos, es decir, que el día de hoy promete que va a ser un día bonitoso. Hace muchos solecitos, es decir, que el día de hoy promete que va a ser un día bonitoso. Family, ya estábamos en casita. Esas fueron las compritas que estuvimos haciendo el día de hoy. Compramos Saint-Bitier, que esto lo utilizamos para hacer lo que son los aperitivos. Azúcar, estos son unos pancitos que ya les he dicho a ustedes que me gustan muchísimo. Acá tengo pancita, especa, compramos queso. Los dulcitos de mi esposo y David, que ustedes saben que ya les he dicho que esto no se queda, mi amor. Pancito para hacer sándwich más para el niño. Zanahoria, carota. Ahí está mi chiquita, mi amor, con el piquito bien puesto. Esto es queso mozzarella. Mi esposo le encanta el queso. ¿Qué fue, amor de mamá? Esto es la pasta. Estas fueron las otras cosas que estuvimos comprando. Estas son manzanitas. Bueno, con esto le voy a hacer a la niña como tipo compota manzana. Estas son peras. Estos son mis mangos, mi amor, que ustedes saben que esto no me puede faltar. Mi esposo, yo me tuve que quedar en el carro con la Emma. Y mi esposo entró y él sabe, aunque yo no le diga, ya él me lo compra. Ahora, estos son mis ají que me gustan, pepperoni. Estos son tomatitos pequeñitos que nosotros son los que consumimos mayormente. Huevo. Y esto que a mi esposo ya le gusta. Ya les he dicho otras veces que él le encantan estas faves. Muchacha, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti, muchacha? ¿Qué es lo que te pasa? La chiquita Emma está, que quiere estar en brazos, solo. Y ella comió. Y está bien. No le pasa nada. Lo que pasa es, mi amor, que tienes mami y ti. Nana, dile chao a la familia. Dile, family. Chao, chao. Chao, chao, familia bella, tías y tíos. Chao, chao. Está súper sabia la familia, la Emma. Aplaude. Saluda. Quiere hacer los gestos que uno más o menos va haciendo. Es decir, que la niña cada día crece en sabiduría y en todo. Dios me la bendiga a mi chiquita linda de mamá. Yo iba muy entusiasmada para entrar al supermercado porque quería yo comprar algunas cosas yo que necesitaba para mí. Y la señorita Emma se durmió. Entonces tuve yo que quedarme con ella en la máquina y mi esposo fue el que entró a comprar las cosas que teníamos más o menos en mente. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una agenda que vamos anotando más o menos las cosas que se terminan en la casa. Así, bueno, a la hora de ir al supermercado no compramos a lo loco, sino que compramos las cosas que verdaderamente nosotros no necesitamos. Y no compramos cosas demás para que después no se dañen. Entonces, la suerte es que la lista estaba hecha. Él entró, ya sabió lo que iba a comprar, compró y salió. Incluso les decía, les mostraba lo que son mangos y cosas así. Sin yo decirle a él, family, él me ha molestado una de mano porque él sabe que a su mujer le gusta eso. Y ya él más recate conoce con relación a esas cosas. Ahora me voy a poner rapidito a guardar todas las cosas que compramos. Estoy preparando lo que es la comida de la chiquita. Para entonces después, más tardecito, porque ahora es temprano, entonces me pongo a darle la comida a la niña y a ver si la duermo y ponerme a limpiar casa. Porque este día, mi amor, este día hoy le quiero sacar todo el juguito posible. Es decir, quiero que sea un día súper, pero súper productivo porque tengo muchas cosas que hacer. Así que vamos a ver cómo es que lo voy a administrar, como yo digo, este día. Acá tengo lo que es la comidita de Emma. Yo le hago a Emma las verduras al vapor. Le he puesto calabacil, papa y zanahoria. Se lo hago al vapor ya luego. Entonces lo que hago es cuando se enfríe, se lo licuo y le doy su papá. Acá le dicen papá a los alimentos de los niños. Entonces a ella le encanta esto, family. Mucho, mucho, pero mucho. Ella desde que siente como el sabor, que ella lo conoce. Uff, se ponen loquita, loquita de remate. Y la chiquita y yo vamos en camino, en busca de nuestro muchachito. Vamos a buscar al muchito. Les cuento que el día está lindo, hace mucho sol. Pero como yo vi que había tanto sol y dije, bueno, me voy a vestir ligera porque la temperatura está buena afuera, mi amor. Mi amor. Hay muchísimo viento. Hay sol, sí. Cuando estás en el sol, estás bien, pero la brisa está bien fuerte. La suerte es que yo a la niña siempre, siempre, bueno, pues la he visto como tengo que vestirla. Porque aunque estamos en primavera, bueno, pues ellos desde que toman un poquito de aire, ustedes saben que se ponen de una vez a moquear o le da un poquito de gripecita. Mi amor, la que se acaba de tuir fui yo misma porque me vestir yo pienso un poquito ligero. Me puse esta, que es un poquito más ligerita que la otra. La otra no, la otra es pesante y se hace frío. Me cubre bien, pero esta no tanto, pero nada. No me quise, no quise devolverme para no perder tiempo. La suerte es que voy a estar dentro de la estética. Tomaré mi poquito de viento ahora esperando al niño y ya después cuando nos vayamos y cuando vengamos, mi amor. Y yo estoy con la lengua afuera porque me sofoco, me sofoco. Cuando camino rápido y camino un buen poquito, bueno, como que me falta el airecito. Cuando terminemos de aquí, de buscar al niño, vamos para donde mi estetista porque miren, yo no sé si ustedes pueden apreciar estas uñas, familia, yo no las aguanto. Están horribles, tienen un crecimiento súper, pero súper largo, como yo digo, grandísimo. Porque en verdad el apuntamiento era para la semana pasada, pero como les expliqué en el video anterior, yo estaba media, no estaba muy, muy, muy bien, que digamos. Entonces cancelé la cita, entonces ya me la puse para hoy y hoy sí, sí voy porque ya las uñas, me da vergüenza, no las aguanto. Normalmente yo no la dejo crecer tanto. Yo siempre desde que tengo un chiste de largo, de crecimiento de una bebé, hago mi cita para ir a arreglármela. Pero esta vez, mi amor, no. Esta vez me cogió el tiempo. Podemos decir así y nada, salimos de aquí, vamos de la estetista, luego voy a la casa a seguir, mi amor, con el afán que tenemos siempre toda la mujer. Ustedes saben, ustedes saben cuál es el afán. Amelie, no se olviden de darle like a los videitos cada vez que ustedes estén aquí, deleitándose, viéndonos, disfrutando con nosotros. Bueno, pues dale dedito hacia arriba, que eso ayuda mucho, pero muchísimo al canal. Y miren a la chiquitica aquí, es que está, mi amor, relax, relajada. Cuando ve a los niños, familia, se pone feliz, se pone loca, se pone a vocear como una loquita. Como una loquita, ella grita. No grita, sino que se pone a hacer ruido, bulla, de la felicidad. Nana, hey, dile chao, familia. Familia, chao, chao. Chao, chao, familia. Ya noten eso. Hemos hecho una parada en el parque. Era inevitable y no traer a Jolavi al parque. Vinimos por lo menos cinco minutos, porque mi apuntamiento es a las cuatro y media, y son las cuatro y quince. Para que, por lo menos, hacer feliz al muchito cinco minutos. Hola, familia. Apenas terminado de la escuela, apenas terminó. Vamos a dar el cifreza, porque mi mamá se tiene que hacer las ondas. Y después vamos para la casita. Exacto. Vamos a hacer, el mucho le decía, porque como él tiene la mascarilla, yo no sé si ustedes lo escuchan, que salimos del parque. Ahora vamos a donde se hermen las uñas, y después direchito, para que así te sudaste muchito, eh. Ahora les muestro, para que ustedes vean cómo están ellas, mi amor. Y después les mostraré, bueno, el después, cuando ya estén arregladita. Pero ellas están, ellas mismas gritan, en un silo yo no aguanto más. Familia, entonces, la verdura que les mostré a ustedes, el día de hoy, que le estaba haciendo a la niña al vapor, bueno, pues yo lo que hago es que la frulo. Aquí le dicen frular, que es licuarla, y la guardo en estos envases. Y esto, bueno, estos son para diferentes días. Ya la tapo, bien, acá quedó un poquitito. La puse en esta, esta la pongo en la nevera, para dársela a ella mañana si Dios quiere. Pero estas cuatro, yo la pongo en el freezer, se congelan. Y cuando tenga que utilizarla, bueno, pues la saco, dejo que se congelen, y ya la preparo. Con lo que le quiera preparar, sea con carne, que le quiera agregar, o cualquier otra cosita. Es muy, pero muy práctico hacerlo así de esta forma. Mi esposo está preparando fritata, esta está hecha de jamón. Esa tú dices que es solo jamón, ¿verdad? Esta es solo de jamón. Y por acá, él está haciendo otra, que esa es solo de queso. Una cena rápida, estamos haciendo el día de hoy. Yo estoy preparando esta ensaladita, y nada, lo acompañaremos con unos pancitos. Nosotros estamos haciendo una cena, lo que se dice, berenjena, súper rápido. Amelie, hoy es el siguiente día, lo que grabemos hoy. Lo vamos a unir con el videíto que grabé el día de ayer. Ahora vamos de salida, tenemos visita. Ha llegado mi suegra de sorpresa, no lo esperábamos, no nos había dicho nada. Mi amor, llegó como los paracaidistas, como dicen. Y nada, ahora vamos a aprovechar. Mi esposo llegó casi a la hora del trabajo. Mi familia ya está allá abajo, esperándome a mí y yo aquí, hablando con ustedes un ratito. Vamos a aprovechar para hacer diligencias, cositas que tenemos que hacer todos juntos, como la sardinita en la máquina. Nada, hoy ha sido un día, family, muy bonito. Tuve que devolverme a buscar el chucho, porque esta gente cogieron a la niña y dejan al chucho. Y como ustedes entenderán, aquí el chucho viene siendo, a mi país le decimos bobo. Sí, ese bobo no se puede salir también, porque a Emma, mi amor, le da el patatún. Y nada, vamos a hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy. Vamos a aprovechar, vamos a sacarle, como yo siempre digo, mi amor, el juguito a este día. Mis dos bendiciones aquí como siempre. Amelie y Emma, desde que veo la cama. Hoy no le dije los buenos días y quedé a la familia. Es verdad, Muchi, tú no habías dado los buenos días. Hoy hasta Emma le está dando los buenos días a ustedes. Emma, que me ve con la cámara, hasta cuando me ve con la cámara apagada, ella de una vez hace, como que dice, mami, entiende la cámara, que ya es hora de grabar. La Emma está en la cosa, familia. Es habituada a Emma. Exacto, está acostumbrada a la cámara, ya, ¿verdad? Sí. Bueno, la Emma y el Muchi, los dos, los dos, porque a los dos le gusta, le gusta lo que es la cámara, porque Muchi dice, mami, ven, grábame. Es por eso, es por eso que yo quiero un canal mío. Ah, pero todavía tú estás muy pequeño, amor. Tú estás muy pequeño para abrir un canal tuyo. Ya empezó esta muchachita a quitarse los zapatos. Le ponemos la media, se la quita. Le ponemos los zapatos, se la quita. Es decir que ella es alérgica a las cosas en los pies, pero yo se la pongo como quieran, que se la quiten. Y por aquí estamos en, muevo esto, en cocinadera. Mi suegra es la encargada de la cocina y está cocinando unos pescados al horno. Ustedes ven, con tomatitos y papa. Ella le ha echado un poquito de pimienta, un poquito de sal, al pescado, bueno, con limón dentro. Eso va a quedar muy, pero muy rico. En lo que ella va preparando la cena, que está ya bien fajadita, nosotros estamos disfrutando de un aperitivo que ha preparado mi esposo. Que viene aquí con esta, con la reggaetonera, familia, que no está nada fácil. La reggaetonera está súper viciada, como dice mi suegra, con su papá. Mírala diciendo chachau. Está bomba. Está, cuando le digo ustedes, bomba, es súper bomba, para que ustedes lo sepan. Tiene papita aguda. Chau, chau, familia. Chau, chau. Familia, hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones. Muchos besos, muchos abrazos, y nos seguiremos en el próximo video. Chau, chau, pues.